Muy buenas a todos, mi nombre es Daniel Alonso, en Youtube me conoceréis como Zayron y este vídeo lo estoy grabando un 24 de octubre de 2017. Este vídeo lo estoy grabando cuando tengo 2.600 suscriptores en Youtube. Mi sueño es llegar a los 100.000 suscriptores y sé que lo voy a conseguir, porque es mi sueño y no me voy a rendir hasta conseguirlo. Con lo cual, me lo puedo estar grabando ahora mismo, seguramente cuando veis esto mi cara es mucho más diferente que ahora, soy más feo que ahora, seguramente, pero tengo una cosa clara, quiero llegar a los 100.000 suscriptores, es mi sueño y lo voy a conseguir, os lo adelanto desde ahora, que cuando veáis esto, que será en el especial 100.000 suscriptores supongo, voy a aseguraros que lo he cumplido, o sea, es muy rayante, yo ahora mismo estoy en el pasado, vosotros estáis en el futuro cuando estéis viendo esto, seguro que tengo una voz diferente, pero tengo una cosa clara y es que quiero cumplir mi sueño y lo voy a lograr, con lo cual os lo puedo asegurar que me voy a forzar muchísimo para llegar a los 100.000 suscriptores y lo voy a conseguir, lo voy a conseguir y esto lo grabo para asegurarme de que lo voy a conseguir y lo voy a poner en el vídeo, lo prometo, cuando estéis viendo esto, muchas gracias por seguirme, la verdad es que vais a hacer mi sueño realidad, que bueno, que tengo ahora, ahora mismo tengo un largo camino por delante, no os lo esperáis, pero cuando vosotros lo estéis viendo ya, ese camino lo he dejado atrás y por fin lo he logrado.